¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas, transita por donde quieras! ¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas, abre tus alas para el bello de su amor! ¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas, abre tus alas para el bello de su amor! ¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas, abre tus alas para el bello de su amor! ¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas! ¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas! ¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas para el bello de su amor! ¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas para el bello de su amor! ¡Qué bonita paloma soy, y con sus alas!